Hola, hola, mi querido y adorado, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Espero y aspiro que te esté yendo muy bien, mis guerreros, mis guerreras. Vamos a ver lo que nos dicen las cartas en este preciso instante, en este momento. Vamos a ver, recuerda que las lecturas son a quien le pueda resonar, son generales, tómalas como una distracción, tómalas como un momento de esparcimiento, pero no lo tomes a pecho. Pero si sientes que no te resuena y si ves que pasa el tiempo y no resuena, pues búscate quizás a alguien que de verdad te pueda leer las cartas, ¿no? Para que sea algo más personal, pero esto puedes tomarlo como sencillamente lo que te pueda resonar, el consejo que puedas escuchar acá, eso será bueno para ti. Vamos a ver aquí, mira. Ahora, ¿cuál es el tema aquí en esta situación? Que hay alguien que se ha desconectado completamente. Aquí una desconexión total. Vamos a decir así, aquí no hay más nada que hacer hasta ahora. Vamos a ver más adelante, ¿no? Pero aquí se está notando que aquí hay alguien que cortó los cablecitos de conexión y dijo, ya no más. Ya yo no voy a seguir en esto, ya se acabó la conexión, no quiero saber nada. Posiblemente o eres tú o esa persona, esta eres tú, esta es la persona. Quizás puede ser que haya hecho un contacto cero, bien seas tú, bien sea esa persona, pero definitivamente aquí ya no hay conexión. No quiere haber conexión, no quiere haber nada. No, no quiere que haya nada o tú no quieres que haya ya más nada. Vamos a ver entonces cuál es lo que es lo que está pasando acá. Mira, ay, 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 ya lo estoy notando, ya lo estoy viendo aquí, mira. Con muchísimo dolor, con muchísima, digamos, vamos a decirlo, con toda la sinceridad, ya tú te diste cuenta que ya esto ya tuvo su límite. Me doy cuenta quizás que tú esperaste por bastante tiempo a que esta relación se volviese a dar y por una razón u otra esta relación no se daba. No te buscaba, no te llamaba, tú estuvo la relación muy deprimida, alguien muy triste aquí en esta situación porque no terminaba de darse la relación. Pero estoy notando pues que para de tu lado estás esperando algo y resulta que llega alguien nuevo a tu vida. Estoy notando acá y aquí se está viendo el rey de copas, un rey que está muy dispuesto quizás a probablemente dar para ti o demostrarte mucho amor. Es un rey de copas donde tiene un amor muy grande, una gran cantidad de amor en su corazón y que está nada más esperando a ver quién alguien pueda querer recibir ese amor que esa persona quiere dar. Es alguien muy cariñoso, una persona de verdad que necesita amar y ser amada o amar y ser amado y puedes conseguirlo. Es así como que tú estabas esperando algo, ya terminaste quizás de ya esto se soltó, ya no hay más nada, ya se terminaron de cortar esos cables, se le pusieron un tape a las puntas de los cables y ya esto se acabó a otra cosa, ahora venimos a otra cosa y sí que veo pues que viene para ti, te encuentras con alguien introspectivamente, sorpresivamente, estoy notando que aquí hay alguien que está llegando a tu vida. Es cierto que esto fue muy doloroso todo lo que pasó contigo. Pero veo que sí, de verdad, aquí más donde más están hablando es de ti, que sí que tuviste que tomar decisiones, tuviste que desprender, quizás a lo mejor hiciste ese gran cambio, cortaste comunicaciones, muy probablemente fuiste tú y ahora no te queda pues más remedio que seguir adelante con tu vida. Pero lo bueno de todo esto es que aquí se están viendo los resultados, aquí se ven que en resultados maravillosos vuelve el amor a tu vida y mira con muchísima magia, una magia muy bonita, muy linda, es alguien que va a venir a tu vida y que va a dar el primer paso, es una persona que va a proponerte algo, es una persona que empiezan como quizás una amistad, empiezan a hablarse, empiezan a comunicarse, todo va súper bien, todo va de maravilla. Por el otro lado, esa otra persona que tuviste que cortarle esos cables, va a querer en cualquier momento, y lo vas a tener que ir escribiendo lo que te estoy diciendo, ¿no? Va a querer en cualquier momento venir a materializar, no era cuando tú quisieras, era cuando realmente esto se cortara. Fíjate, ¿cómo te explico? Puede ser que a lo mejor tú bastante rogaste, no rogaste, porque decir rogar es como decir bajarse del nivel, ¿verdad? Bajarse del altar donde está. O sea, quizás tú más de una vez le pediste que lo reconsiderara, o en más de una oportunidad tú le llamabas o le mandabas mensajes, ¿cuándo vas a volver? O ¿por qué no hablamos? Y esa persona, nanay, nanay. Bastó y sobró, oye bien, porque así son las cosas de la vida, bastó y sobró que se cortara ya de una buena vez con un alicate, con una tijera grandota, cortar estos cables y dejar que esa persona se vaya al vacío para tú seguir tu vida. Y entonces ahora esta persona quiere venir a materializar algo otra vez contigo. Ahora, aquí está la pregunta grande, es que tú vas a devolverte y vas a mirar para el pasado, porque yo te estoy viendo mirando para el futuro a este personaje que viene ahora para ti. Quizás todavía no lo estás viendo, pero vas a verlo en un futuro. ¿Será eso o qué será? Vamos a ver aquí tres cartas que voy a sacar. Y mira, sí, tú estás haciendo todo lo tuyo, lo posible y lo imposible por terminar de salir de esta situación. Definitivamente, aquí para ti viene algo completamente nuevo. Es este 10 de copas que va a estar unido a este rey de copas. Y así que definitivamente este pasado parece ser que se quedó dormido en los laureles. Se quedó dormido y ahora entonces está reaccionando cuando vea que tú estás empezando a salir con alguien, que empieces a tener a alguien. Esta persona va a entrar y va a saltar como si le hubiesen puesto una tachuela en el asiento. ¿Qué pasó? Que esta persona estaba esperando quizás no sé qué. ¿Será que seas tú quien le busque? ¿Será que con algún orgullo estaba esperando a que fueras tú quien realmente se manifestara? O qué sé yo, ¿qué estaba esperando? Porque en verdad sí se puede ver también que de vez en cuando tú también le pediste a esta persona que reaccionara y no lo hacía. Ahora bastó que tú empezaras a ver a otra persona o a mirar, como lo estoy viendo, al futuro para que esta persona entonces empiece a entrar a querer buscarte. Así que yo te voy a decir algo. Hay muchas posibilidades de que tú tengas un gran éxito con esta nueva persona que viene para ti. El pasado quedó atrás, te hizo y te dio muchísimas lágrimas, pero esas lágrimas serán recompensadas. El universo te manda este gran regalo y son lágrimas que serán recompensadas más adelante con este gran amor. Mira cómo se te ve. Mira cómo se te ve. ¿Qué te puedo decir? Te vas. Tú te vas de esta relación del pasado y entras a esta nueva relación. Así que ahí te dejo pues con esa lectura, mi querido y adorado. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like, compartir el video. Sí, señor. Esta persona llega a enterarse ya de una verdad. Una verdad que le vas a decir muy cruda, pero se la vas a tener que decir porque tú estás luchando corazón contra razón para seguir adelante. Así que qué bonita la lectura para ti. Te felicito y suerte con este gran rey de copas o reina de copas en todo caso que vendrá a tu vida muy pronto. Mira, por cierto, hablando de muy pronto, déjame sacarte aquí una cartica porque quiero ver más o menos ese muy pronto cuándo podría ser porque ya estás aquí esperando, ¿no? Vamos a ver qué pasa, pues, porque estás esperando tanto allí. Vamos a ver qué pasa, si es muy largo este proceso o qué. Vamos a ver aquí, ¿qué te dicen? La fuerza, tendríamos aquí a la fuerza invertida. Déjame ver aquí en mi chuleta cuál es. Mira, invertida en tiempo mucho más que una semana. Varias semanas, puede decir, yo podría decirlo, ¿no? Varias semanas para que esto se te pueda dar. No es tan largo, no es tan lejos lo que hay. Porque aquí ya se ve, esta persona está, se está mostrando. Si hubiese estado aquí en este montón, uno diría, pasa tiempo. Pero estás aquí, se está viendo a simple vista. Así que, felicidades para contigo, mi querido y adorado. Nos estamos viendo. Bye, bye. No, 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 no. Gracias.